La verdad es que Máximo Squad no sé ni cómo empezar este vídeo La verdad es que es una cosa muy complicada Se han salvado por un pelo Todo esto es nuestra culpa Os voy a enseñar literalmente Cómo iba pasando el día Y vais a ver todas las cosas que pasan en la Máximo Que a veces ni siquiera lo veis Ya que es verano decidimos tirar a Unai en la piscina Y así es como comenzó nuestro día Pero no sabía que iba a acabar de la peor forma posible Vale chicas, ¿estáis preparados para tirar ahora mismo a Unai? Pero una cosa, ¿no estáis tan bien nos queremos bailar? Claro, vamos a por el bikini No, 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 espera, espera, espera Que ya sabéis que los bikinis de Artomodest Están en la primera línea del ciclo Son súper mega ultra guapos En blanco, rosa y también en turquesita Son súper guays y súper cómodos para el verano O sea, los tenéis que conseguir rápidamente Correr chicas, correr Y también con la espalda y el chivas son pantas Salón, o sea, es una auténtica locura Mira chicas, se está quitando la camiseta Se está quitando la camiseta Un poco o así Yo creo que se va a meter o algo También se está quitando los calcetines, chavales Los calcetines, miradlo Es nuestro momento de tirar Sí, a ver si se va a tirar de nuestro papel No, no creo que se vaya a tirar Porque hoy hace bastante, pero que bastante viento Sí Ven, ven Uno Tres, dos, uno Quedate Quedate chanta Chavales, que te pesco A que te pesco A que te pesco A que te pesco, chavales A que te pesco A que te pesco, eh Lo pesca, lo pesca Lo pesca, lo pesca Lo pesca, lo pesca Uy, boh Uy, boh Menuda hostia Le acabo de pegar, eh chicas ¿Estás bien? No, no, no Eh, eh, eh No me tires, eh No seas rata, eh No seas rata, chaval Bueno, yo personalmente me voy a cambiar y me voy Hasta luego Pringadas Pero de repente mi día se torció Natalia quería vengarse por todas las bromas que le he hecho en el canal secundario Vais a flipar con lo que hizo Me cago en la leche Máximo Squad, hoy vamos a hacerle la venganza a Arta por todo lo que me ha hecho Así que me he reunido con la Squad LR Y le voy a hacer una pequeña sorpresa que en realidad no es ninguna sorpresa Y mientras le voy a decir que le he preparado un viajecito con los de la Squad LR Nos vamos a ir a un sitio super guay Pero en realidad nos vamos a ir a un sitio lleno de mugre, de mosquitos y de barro y de todo Y cuando menos se le espere La empujaré y se llenará de barro Así que Ahí tienes la tuya, Arta Por todo lo que me has hecho en el canal secundario Toma Lo que pasa es que eso ahora mismo le digo Que nos vamos a ir Va a ser muy raro, muy extraño Así que tengo la excusa perfecta Máximo Production Pásamelo Voy a jugar con una baza Bastante, bastante, bastante buena Con la que puedo convencer a Arta Así que vamos a ver qué pasa ¡Arta! Mira lo que traigo Bueno, Natalia, estoy aquí colocando las máximo toallas Los máximo bañadores a los dos mariquillos ¿Eh? ¿Ha quedado? ¡Toma, guapo! ¡A que sí, Natalia! ¡A que sí! Ignacio, tú lo verás que estás bastante, bastante jodido Que está partido la cara, chaval Que está partido la cara ¡No! ¡Mi toalla! ¡Te voy a traer una cosa! ¡Es un maldito maletín! ¡A ver, abrenlo! ¡Abre! ¡Venga, va! Te lo voy a abrir ¡Tres, dos, dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No sienten la de San Maximos! ¡Ya! ¡Cómo me gusta Maximos 4! Este nuevo super mega ultra libro que ya sabes que sale justamente el 4 de Julio. ¿Qué día es hoy? Bueno, pues no sé, creo que sale mañana... ...o ya ha salido. Es un libro totalmente perfecto para la lectura este pedazo de verano, además con toda la colección de verano es impresionante. ¡Cuánto texto! ¡Cuántas ilustraciones! ¡Me encanta! Así que ya lo dejo En la primera línea que tengo Maximus Cup También lo tenéis disponible en absolutamente todas las librerías Más de acá, hasta la isla máxima La va a romper este verano Bueno, pues aprovechando que estamos aquí Fíjate esto, venga, cámbiate de ropa Que nos vamos a un sitio Muy chulo, que he probado una sorpresita Con las 4 LRs ¡Olé! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, Maximus Cup, para esta super mega ultra expedición Me voy a poner estos super pantalones ¡Blanquitos, hermanos! Por cierto, os quería recordar No os olvidéis que mañana viernes a las 8 y 40 Por fin descubriréis Lo que llevamos anunciando una semana entera Se viene un cambio radical Bueno, un cambio no Sino una mejora radical del contenido Todos los viernes de este mes Vamos a publicar Arta Show Vídeos muchísimo más currados Que valen muchísimo dinero Y únicos en YouTube De corazón vais a alucinar Porque es que esto no lo ha hecho absolutamente nadie de YouTube Y cuando Arta dice que es algo tocho Es algo tocho Pero la cosa es que lo vamos a publicar solamente durante un mes Y si veo muchísimo apoyo durante estos 4 vídeos Que se publicarán cada viernes a las 8 y 40 Como siempre Seguiremos haciendo más Así que está en vuestras manos Yo me cambio Y nos vamos ¡Nos vamos! ¡Ale! ¡Ale! Mientras tanto, yo que estaba convenciendo a Abril Abril, te tengo una propuesta Verás, a ver De ti me espero de todo Pero bueno, vamos a confiar Si convences a Arta A que tire a Unai a la piscina Te regalo un viaje ¿Qué dices? Te lo juro ¡Uy, sí! A ver, a ver A mí me gustaría, la verdad Pero pobrecito Unai, ¿no? A ver, pobrecito No, no podemos tirar a la piscina Sí A ver A ver, a ver Estoy un poco indecisa yo Porque me da pena por Unai Y aparte que va a costar la vida convencer a Arta, ¿no? Porque Unai es el hermano de Arta Y no va a querer Pero Abril ¿Qué sabes que soy mejor que él? Ya, ya, ya lo sé Pero que Arta es muy complicado de convencerle Y además sabiendo cómo es Va a costar la vida entera Tú ves y convencelo Bueno, vale, vale Ya voy, ya voy Pero no te aseguro nada Porque vaya a ser que no sea así, ¿vale? Así que yo me voy Y voy a intentar convencerlo Vale Bueno Ya te he traído a Arta Ya que sí, chicos Es precioso Yo creo que les va a gustar O sea, es nuevo, nuevo, nuevo Nuevo, es nuevo ¡Ay, qué hay! Hola, señora Hola, señora No, no, no Arta, que yo he cogido el escuro para ti Ah, para mí ¿Entonces por qué están los demás? Bueno, porque han venido a acompañarnos Ah, ¿venido a acompañarnos en una cita romántica entre tú y yo? Sí ¿Y por qué? Es para darnos envidia Sí Bueno, pues te llame el lugar ya Bueno, ¿te has preparado? Sí En tres, conmigo Dos Uno ¡Sorpresa! ¡Qué bonito! ¿Pero qué es esto? ¡Si esto son ruinas! Te vas a enamorar Sí, Natalia, mira Por ahí, por ahí Te tomas tú Y aquí empiezas a vivir Aquí Venga, toma Esta es la máximo house de Natalia Venga, tú La mínimo house La mínimo house La Natalium house Pero, ¿para qué me has traído aquí un lugar feo, asqueroso? Es que da mucho asco Confía en ella, pregúntale ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Vamos a besarnos los cinco o qué? Nunca se sabe, pero bueno ¡Eh, tú, Marías, lo que te has pillado, eh! ¿Te haces el plan de ir a tirarme a la piscina o sea? ¿Qué pasa? Mira, mire esta máximo toalla Le voy a meter una máximo toalla Va, tanto fútbol de que no me puedes hacer nada Y tú anda con las motos que no te hagan nada de deporte ¿Qué no te hagan a? Porque ya más que un socno ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no hago nada, seguro! Que no te hagan a mi 아무una toalla ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Deja el espacio! ¡Yu! ¡Me levanta! ¡Yo explico que... No, no, no! No puedes, no te vas a levantar porque te vas a pegar Para, para, para Se ha cometido el pavo ese, tío ¿Qué ha entrado tú? ¿Y tú me dices parte de él o qué? Escúchame, yo no me dices parte de nada Eso voy a matar a los tres ¡Ey! 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 ¿Qué ha entrado tú? ¡Ey! 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 Oye, a ver si te ha matado también A mí, como me vuelves a meter con los ojos, te salgo a la mitad Unai! Unai No te quieras meter conmigo, Unai No te quieras meter conmigo, Unai Ya, ya, Unai Unai, Unai ¡Uah! ¡Es que enfrades! Te meto un puñetazo en toda la cabeza Sí, llévatelo ya ¡Pues lleva a pilar! ¡Cerdis, que me lo llevo ya! ¡No me copas! ¡Ahhh! 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 ¡Corta brote! ¡Ahhh! Mira, pinta lo que le ha pasado a tu compañero Pero, bro, si no haces nada ¿A ver si quieres acabar tú? ¿Quieres acabar tú así? ¡Míralo! ¡Que pares! ¡Que pares! ¿Te puedes ir? ¡No me doy siquiera! ¡Te pides de mi camino! No me toques A ver si vas a acabar tú como él A ver si vas a acabar tú como él ¡Va, vete! ¡Va, vete! Eh, a Unai se la ha pirado, literal O sea, a ver ¡Va, Sergi, va! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uah! ¡Vaya, Juan! ¡Piradón! O sea, pero a Unai se la ha pirado un montón Además que por la cara coja y te empieza a pegar a ti y a Sergi ¿Qué han hecho? Y menos Sergi ¿Qué ha hecho Sergi? Nada Ya, es que Unai no está bien Ya, yo creo que le falta un tornillo o algo le ha pasado hoy que está de mal humor porque yo no lo entiendo ¿Entonces para qué me habéis traído aquí, chicos? ¿Se lo decimos? Víselo Te traigo una casa abandonada para que saltes No me fastidies No me fastidies Sí, tanta bromita, tanta bromita ¡Aaah! ¿Y qué quieres que haga, tío? Bueno, pues que te lo diga, Alex vas a tener que saltar Has tenido clases de parkour románticas en una zona abandonada Has venido para eso Qué bonito ¡Qué bien, eh! ¡Qué chulada! Oye, a mí me gustaría el plan Sí, a mí me encantamos Mira, esto tiene más morbo porque en la calle normalmente el suelo agarra Aquí, al ser mo, resbala todo muchísimo Súbete aquí a Prezi sin pasarte porque si te pasas te clavas pinchos Esto pincha, ¿vale? ¡Vamos! ¡Sí! En vez de comerme unos pinchos con Natalia me voy a comer unos pinchazos ¡Oye! Tiene sentido Aquí es, o la pinchas o te pinchan Es ley de vida ¡Qué, qué, 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 qué guay! Tú calientas, ya sabes cómo va la cosa Aquí, como todo resbala, tienes que ir con mucho cuidado Va, así lo veo muy serio, así me gusta ¡Es calentamiento ruso, amigo! O sea, tienes que ponerte aquí y sube aquí, ¿vale? Y luego, de aquí, saltas aquí, que es pequeñito, pero... lo pinchas ¡Eh! 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 ¡Cojón! Mira, 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 Natalia ¡A mí no me venció después! ¡Ya era! ¡Pum! La plancho, me pongo de espaldas... ¡Sú, sú, sú! ¡Sú! Ninguna broma, que esto es muy bien hecho, de verdad ¡Facilito, mi hermanito! Es la hora de subir el nivel Vamos a ir a esa parte del abandono y vamos a ponerte un reto de escalada ¡Qué guay! A ver, tío, tío, es que siéntate porque no estoy entendiendo nada ¿Por qué tienes que hacer eso? Desde que has venido, no paras de liarla y todo el rato son peleas con Unai y con Cersei y yo estoy harta, tío Pero es que él no para Pero es que no sé qué hacer porque contigo tú estás todo el día liándola en la casa y pues es normal que luego a mí me eche la bronca Perdón, y no volveré a hacerlo A ver, no pasa nada, tampoco quiero que te pongas así pero es normal que yo esté así porque me da rabia que Unai se ponga más nerviosa aún con los nerviosos que estás siempre encima que tiene una rabia increíble Yook pues no sé Ya, pero es que me odia Es que no entiendo por qué el Yook y el Cersei tienen que hacer esto Además, la hostia que me metió los cataplines al Cersei se la merecía por pesado Madre mía, esa puta ya lloraba en el suelo como un Yorica No entiendo por qué el Yook tiene que hacer esto también El otro día le pedí salir a Abril y me dejó un poco de lado No sé, tío No entiendo por qué tiene que hacer esto si yo tampoco A ver si les lesiones, pero no sé Vale, a ver, Alex, Joey Ahora será el momento perfecto para gastarle la broma a Harta Tienes que buscarle algo súper chulo que se haga el valiente porque se haga el valiente porque es Harta pero en verdad se va a caer y no lo va a hacer Es que no lo va a hacer Creo que tengo algo perfecto un reto que sé que no lo va a hacer y que además se puede caer en un sitio totalmente asqueroso y va a ser la broma buenísima No se va a caer en plantas se va a caer en pura putrefacción Vale, así que Alex tú disemora Sí, sí, sí Yo no sé nada Yo también, tampoco se viene aquí y nadie sabe Pero yo quiero pillar un buen sitio para verlo, eh Y ya está, todos, todos en primera fila Al palco Mira, yo estoy muy enfada contigo de verdad Es que no es nada No, por culpa de Luna y este, tío Venga, va tira, tío que me quedes contento ¿Qué te pasa, tío? O se te estás igual discutiendo No, tío son unos pesados el 6 y el 1 Sí, pero ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Me vas a salir o te lo tengo que decir yo? Son unas gallinas vienen todos los dos contra una Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te estás discutiendo con ellos? Porque... Pues sí ¿Por qué, no? No será porque te gusta Abril, ¿no? Tío, espaviles ya, tío que ya sé que te gusta Abril se te nota kilómetros de distancia Ah, sí, pero... ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Porque hay gente de discutir con Sensi, tío estás perdiendo el tiempo Coge a Abril y tiene las cosas bien claras No, ya se los he dicho pero... sólo quiere al... vamos, ese de Madrid Pues no sólo con ella, tío Unai, ¿no ves que estoy ahí casi en mente de todo? Vamos a subirnos aquí arriba, ¿vale? Nos giramos y hay que saltar a engancharse a esa pared ahí Sí, ¿y tú qué crees? Que sea Spiderman que sea saltar que te vaya a hacer... Hombre, antes te he visto con bastante potencial, ¿eh? Bueno, yo porque soy... Batman La idea es que te enganches en esa pared sin tocar el suelo y con la cabeza, pum o sea, imagínate que el suelo es lava, ¿vale? ¿Vale? ¡Buena! ¿Qué pensó eso? Ah, no te toca Se ha flipado ¿Pero cómo voy a saltar si estás tú ahí? ¿Ves? Pues me quito Ja, ja, que chelada ¿No tienes excusa? Además, mirad que esto da muchísimo asco, tío un colchón aquí y ve a alguien, tío mirad ahí incluso un palo en una escoba que alguien intenta recoger pero la se llamar Esto lleva tiempo abandonado porque si te fijas han crecido plantas de colchón Vale, a ver subo aquí Esto no es difícil Claro, te caigas, eh La rodilla Vale, equilibrio, ¿vale? Vale, ahí Chil Válgame, es que mirad esto, tío es que mirad esto Esto es lo que veo yo ¿Vosotros creéis que yo voy a ser capaz de saltar desde aquí hasta ahí de encima y cagadas, tío? O sea, el salto de antes era muy alto y este es bajito pero más largo A ver, os digo una cosa Yo la última vez que salté con Alex en un castillo, Alex, ¿qué pasó? Vale, a ver La rodilla Pasaron consecuencias y se reventó la pierna, la verdad Vale Ya está No, que sí he hablado con ella, pero tú no te das cuenta Que no, bro Que cojas y le digas lo que sientes por ella que dile Me gustas a mí, me gustas por esto, esto, esto y ya está ¡Que ya se lo he dicho, tío! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Eh! No rompan las cosas, eh, o las vas a pagar tú Sí, sopla, 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 porque tengo que soplar yo que estoy aguantando todo el día que estáis discutiendo Pero tú, Selc y el niño ahora en Real Madrid Echarlo de casa, el pavo ese No, echarlo no, gánate a Abril y ya está, ahí se irá en Sol No puedo, porque a saber que hace el pavo ese para que esté con Abril, tío, yo no puedo Espero que le deis un pedazo de like, que os quedéis hasta el final del vídeo Porque la verdad es que no me apeteció llenarme la mano de cagadita de gaviotita El momento de hacerlo Yo creo que tenías que empujarle para el fango Por eso es asqueroso El colchoncito, que por lo menos... Encima va de blanco, jes Empújale lo justo para que no caiga de cabeza Vale Pero que caiga y caiga un poco yo que sé, con el costado, que se manche un poquito Vale, 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 vale Que encima va de blanco Ya, ya, va a salir todo lleno, lleno de fango, ahí Perfecto, perfecto Va a ser una nocilla dúo cuando salga de ahí Es que esto da muchísimo asco, tío, es que... No pasa nada, si no pasa nada ¡Cuidado, Alta! ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Eeeeh! ¡Has saltado! Natalia, te voy a matar Te voy a matar, eh Te voy a matar, te voy a matar Estos pantalones, aunque sean blancos Venga, 250 ¡A la nueva! Natalia, vamos a ir a casa, porque te vas a cagar macho Mierdito me da el rosito ¡Ah! ¡Ah! ¡Está de agua! ¡Mira! ¡Qué asco! Pero huele muy mal, eh Mirad que es mal la huella, tío ¡Mira! ¡Ah! ¿Pero tú te piensas que el tío este que juega al Mierdito es mejor que tú? No Tío, ¿dónde está el una que yo conocí que era un ligón? ¿Por qué, tío? Tanto que... No, ahora tengo la novia, ahora hablo con la otra y tal y tal y tal ¿Y ahora qué? ¿Ahora ya no ligas con ninguna o qué pasa, tío? He madurado No he madurado, tío Va, espabilate ya una vez Coge a Abril y dile, tío, me gustas, ¿sabes? Eres preciosa y te encantas y ya está ¡Que no! He dicho que no, y eso ya lo he hecho y no funciona, tío Última vez que te digo que no rompas nada de casa ¡Tú! Deja la cabeza ¡A que te castigo! ¡A que te castigo! ¡A que te castigo! ¡A que te castigo! Venga, pues coge estas cosas y las pones bien Que te estés quieto y aún hay, tío Que esto no es ninguna tontería, tío Que te la van a robar, te la van a robar Vas a perder a Abril Has perdido Ari Vas a perder a todas las mujeres Pero cuando volví a casa y vi el panorama La verdad es que me puse en acción Así que, tío, espabila ya No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en la maldita leche ¿Qué pasa? Que no para romper cosas Eso, primero Segunda, tío, estoy escuchando todo el maldito día con Ceci Y ahora el niño en Real Madrid Mira, eh, escúchame Acabo de estar con los malditos chicos de la escuadre de R Que me acaban de literalmente empujar al barro ¿Barro? Al barro, la machita Natalia Y ahora, me venís con esto ¿Esto qué es? ¡Esto qué es! ¡Esto es! Mira Está todo armado Escúchame Estoy ya cansado, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Te gusta Abril o no? Sí, sí le gusta Sí, va Explícate ya, tío Que somos nosotros ¡Sí, pesado! Ya está, cálmate Si te gusta Abril Cálmate, por favor Que estás insoportable No me voy a calmar porque la que me gusta Está con otro Está con otro Imagínate que Natalia está con otra Estás insoportable Imagínate que Estás insoportable En el maldito Máximo parque Yo, yo comandando ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Que me ataca! ¡Que me ataca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maldita la gaviota! Le meto así un puñetazo a la gaviota Que se queda loca Pero bueno Esto no es lo que te iba a decir Natalia Y es que básicamente Una vez ha confesado Le gusta mucho Abril Vaya que sorpresa Porque ya lo sabía ¿Que ya lo sabías? Pues claro Te lo haría del chisme, bobo Bueno, yo también sentí algo Pero tenía que confirmarlo, ¿sabes? Pero es que, no sé Está como que no quiere dar el paso Para otra vez pedirle salir Como el otro día A ver, es que el otro día Fue un poquito frío con Abril Era muy tajante Se parece un poco a ti, eh, en eso Bueno, bueno, bueno Esa estrategia funcionaba Pero Abril es diferente, tío Abril es como que Es muy complicado de conquistar ¿Qué tiene que hacer? Una y dime ¡Dime algún consejo! A ver, la cosa es que tiene que hablarle Muy mal del futbolista ¡Y tiene una idea! ¿Qué? Y si una y le dice a Abril Que ha pillado al futbolista Yuk del Real Madrid Unas conversaciones diciendo que está Abril ¡Por fama! Es perfecto Abril lo vea al interés Cuando vea que es un interesado Porque una y cómo le va a mentir en eso La tendrá en el bote ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué lista soy! Vamos, que una y ahora mismo Lo que tiene que hacer es lo siguiente Ir hacia Abril Decirle cosas sobre Yuk ¿No? Y decirle Que básicamente Es un maldito interesado Que le ha enviado unas conversaciones Y pues eso, ¿no? Sí Y Unai que tiene que ser bastante más sentimental, ¿no? Es que ¿Qué te pasa? Está muy raro Vale, vale, vale Pues ahora vengo, ¿vale, Natalia? Ahora vengo, ¿eh? Ahora vengo No, tío Pues no, no puede ser esto Unai, he hablado con Natalia Y lo mejor que puedes hacer ahora mismo en este caso Es ir a hablar con Abril Y de corazón Sin tus tonterías Contesarle por lo que sientes por ella, ¿vale? Yo ya lo he intentado Y la última vez que lo hice Se dio un beso en frente Vale, ¿y qué prefieres? Que Abril se vaya con él y ya está Y que la pierdas Mira, yo ya he intentado de todo Escúchame, ¿ves? Y ya está, tío Mira, tío Saca orgullo, tío ¿Qué le pasa a tu hermano? Tío, cuando lo conociera Un ligón Le encantaba hablar Hablaba con 80.000 tías Ya no hablaba con ninguna No ligaba con ninguna ¿Qué le pasa, tío? Tío, él está perdido Está súper perdido Si lo enviamos a un psicólogo Lo encerramos en un internado Tampoco nos pasemos Abril se fue totalmente solado Hacerse fotos en medio de la calle Pero lo que pasó aquí Fue mucho más grave ¡GRAVE! ¡Venga! 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 ¿Estás bien? Sí, sí, yo estoy bien ¿Y tú? ¡Sí! ¡Venga! ¡Es que venía un coche súper rápido Y te iba a atropellar! ¡Qué rabia! 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 Me ha salvado Pero se ha hecho daño o algo Hombre, pues claro, se se ha caído Vale, escúchame chicos Vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa, ya está Pero cuando vinimos a casa nos encontramos una cosa con la que nos quedamos muy locos Guau, qué locura Guille, qué locura, Guille, qué locura Qué locura Qué locura Menos mal que se han ido por abajo y ya no ca... ¿Qué es esto, Guille? No sé, una carta, ¿no? ¿Cómo? ¿Una carta desde Madrid? Con el logo de Iba al máximo Pero está guapo Pero está abierto No me lo puedo llegar a creer Que Abril y Unai seguro que se han llevado lo que había dentro Vale tío Mirad unas coordenadas y pone nos vemos aquí Vale por si acaso lo voy a pixelar Porque no me fío ¿Vamos de brote? ¿Te siento brote? Sí ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Sí? Vamos ¿Cogemos el coche? Vamos a ver qué es esto No quiero hacer spoilers de lo que acabamos de encontrar Pero sinceramente vais a flipar Mañana a las 8 y 40 Harta show Nuestro nuevo estudio Nuestro nuevo super mega contenido Vais a flipar Mañana 8 vueltas Primero Hasta Chau